Cientos de miembros de la comunidad LGBT marcharon este domingo por las calles de la mexicana Ciudad Juárez, con el fin de pedir a las autoridades y sociedad que se sumen para luchar a favor de sus derechos y en contra de la violencia. Los manifestantes sondeaban banderas de arcoiris y portaban diademas, abanicos y prendas multicolores mientras combinaban reclamos y celebraciones subidos a carrozas, esto bajo el lema Juárez Diversa. El activista LGBT, Nacho Díaz, quien fue el organizador del evento, afirmó que muchos sufren discriminación laboral, social, familiar e institucional en todos los ámbitos. También se sumó a la marcha Lourdes Ortiz, dirigente del colectivo Transcribiendo, quien comenta que buscan alternativas para tratar con familiares para que de esta forma se pueda eliminar el rechazo. Es muy importante que el primer círculo proteja a las infancias y a las adolescencias y que no los rechacen, entonces para esto los padres, las madres, los hermanos, los tíos, los abuelos necesitan capacitarse, reeducarse y conocer todos estos nuevos términos, nuevos para los familiares y que entiendan que no está mal, no hay nada que curar y no prejuzgar y reaprender muchísimas cosas que tenemos que hacer. A pesar de los avances legales, México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia de homofobia y transfobia después de Brasil, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoiris. La organización Letra S reportó 79 asesinatos de odio contra personas de esta comunidad en el 2020, de las cuales más de la mitad eran mujeres trans y cerca de la cuarta parte eran hombres homosexuales. La organización Letra S.